Señoras y señores, tengan todas muy buenas noches. Acto con motivo de la firma de acuerdos entre las empresas del Grupo CITIC y el Banco Industrial y Comercial de China, ICV-CIT, de la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Esta firma de acuerdos entre ambas naciones trae una relación para el bienestar del pueblo venezolano y la República Popular China en materia de construcción de viviendas en el área de minería, en el área de finanzas, desarrollo de proyectos de servicios financieros y proyectos para el desarrollo en la faja petrolífera del Orinoco. 通过这样的备忘录的建设, 我们要促进我们维尼瑞拉人民 和中国人民的友谊 和两国人民改善好生活. 我们会通过这样的备忘录 促进维尼瑞拉, Bolíbar, 工科国的住房建设, 宽餐野建设, 菜屋建设和 Firmación de acuerdo, memorándum de entendimiento entre PDVSA y Citigroup para la constitución de una empresa mixta para el desarrollo de proyectos conjuntos. Firmación de acuerdo, memorándum de entendimiento entre PDVSA y Citigroup para la constitución de una empresa de entranja de una empresa. Por la república popular China, Qian Gouli, presidente de Citigroup. Por la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. El objetivo es construir una empresa mixta para el desarrollo de proyectos de la República Bolivariana de Venezuela en las áreas de petróleo, minería, finanzas, construcción e industrias de materiales de construcción. Y también hay que verificar el desarrollo de proyectos de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Memorándum de entendimiento entre PDVSA y el Banco Industrial Comercial de China, ICBC, para el financiamiento de proyectos en Venezuela y servicios financieros. Gracias. 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 Este memorándum de entendimiento es proporcionar información técnica a CITIC sobre los campos maduros en territorio de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de evaluar su participación en proyectos petroleros en el territorio venezolanos en el territorio venezolano. Gracias. 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 Con la firma de este memorándum de entendimiento CITIC Securities asesorará a PDVSA. en materia financiera con el fin de identificar recursos financieros para el desarrollo de proyectos en la faja petrolífera de Lorinoco. Gracias. 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 Este memorándum de entendimiento entre PDVSA y CITIC construcción para el desarrollo industrial de Venezuela. Gracias. 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 A través de la suscripción de este memorándum de entendimiento CITIC se compromete a evaluar proyectos de cooperación para la creación de nuevas plantas, fábricas productoras de insumos y materiales para la construcción e industrialización de los procesos de construcción de vivienda, suministro de materiales y aumento de productividad de las plantas existentes. Gracias. 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 Palabras de Tian Guo Li, presidente de CITIC Grupo. Savior, presidente de CITIC. Señoras y señores, buenas noches. Yo llegué ayer a Venezuela. Desde mi llegada ayer al aeropuerto, fui recibido por la embajadora de Venezuela en China y tuve la sensación de que llegaba a mi casa. Lo mismo que he sentido con la posibilidad de que el presidente Chávez recibiera a nuestra delegación. A través del intercambio que nuestra delegación y yo personalmente hemos tenido hace un momento con el presidente Chávez, pues hemos podido percibir el amor que siente el presidente Chávez por el pueblo de China. A través del intercambio con el presidente Chávez, hemos percibido su conocimiento de todos los proyectos que llevamos con Venezuela y también él nos conoce y nos ha ayudado a planificar el futuro intercambio entre nosotros y Venezuela. Por eso me doy cuenta que el presidente está haciendo todo el esfuerzo y va a tener éxito en la construcción de viviendas de su pueblo en Venezuela. A través del intercambio que hemos tenido además con otros ministros como el señor Ramírez y otros ministros venezolanos, también hemos podido...